Este día estamos totalmente colmados y llenados de una emoción especial por nuestra Perú. Todo esto va por Perú. Perú le queremos devolver ese gran, inmenso amor que siempre nos ha dado durante toda nuestra carrera. Los amo, los amo de verdad, los amo. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más. Vamos a unirnos en una sola canción, por la esperanza, por la fe, por el amor. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más. ¡Gracias!